Pero algo muy importante que le ha permitido recuperar la confianza social. Hoy los empresarios cortan a ver la universidad. Hay egresados que están enamorando en el sector empresarial dentro y fuera de nuestro Estado. Tenemos liderazgos que nos dan reconocimiento a nivel nacional e internacional. Yo creo que esta es una buena oportunidad para aquellos que añoran la universidad de los 70, de los 80, que cumplió su rol, deben de entender que hay una nueva generación. Hay una nueva institución, a pesar de que estamos a punto de cumplir 146 años, que exige darle respuesta a la sociedad. Educación de calidad, cobertura, equidad, inclusión y sobre todo, no guardamos una vez que egresen que el sector empresarial, que es el que emplea, le dé la espalda a los egresados dentro de esta institución. Yo creo que estos son los momentos que es importante dar nuestra opinión y también asumir cuando nuestra opinión hace consenso mayoritario, cuando no hace consenso mayoritario. Y sobre todo, darle la solidaridad a una universidad que a la mayoría de los que elaboramos en ella, nos dio estudios, nos dio trabajo y nos da la posibilidad de trabajar en una de las mejores instituciones a nivel nacional. Entonces,